Comenzamos este segundo bloque aquí en Agroinforme, en esta mañana de sábado 15 de agosto. Les recuerdo que nos pueden seguir por todas las redes sociales y por YouTube pueden mirar nuestros programas. Se suben inmediatamente. Gracias por enviarnos mensajes a través del teléfono de producción que aparece en pantalla y que ustedes habitualmente lo usan justamente para enviar mensajes. Al final del espacio de este sábado llega una charla imperdible, como siempre, entre Flavio Les y el Vasco Echevarne. Ahora compartimos las principales informaciones de la semana que fueron emitidas en Agroinforme y también en el informativo de Televisión Nacional. La pandemia del coronavirus ha motivado muchos cambios para la formación profesional en el área agropecuaria. De hecho, hubo que adaptarse, según lo destacó el ingeniero Claudio Williman, director de la Facultad de Ciencias Agrarias. Preparamos a nuestros docentes con tiempo para dictar los cursos a través de la plataforma Moodle y del sistema Zoom de videoconferencia. Logramos un buen mix en ese sentido y terminamos el primer semestre todo en forma virtual. Y sobre el final de semestre, el Ministerio de Educación y Cultura habilitó los exámenes presenciales y las clases prácticas de campo y de laboratorio, con lo cual pudimos, sobre el final de semestre, algunas clases prácticas básicas como suelo, forrajeras, maquinaria agrícola y también algunas clases de laboratorio, entomología, fitopatología, etc. se pudieron hacer en forma presencial, tomando todas las precauciones del caso y no tuvimos ningún inconveniente. Y en el mes de julio tomamos exámenes en forma presencial, también con todos los protocolos correspondientes. Estos cambios, en muchos casos, vinieron para quedarse. Incluso algunos que por temas de trabajo o estar en el interior hasta lo encontraron mejor que venir a clase. Nosotros, por supuesto, que no renegamos de la importancia de lo presencial, pero sí muchas cosas hemos aprendido en estos meses como para poder implementarlas en forma definitiva. Es decir, un complemento importante a las clases presenciales va a ser el uso de la plataforma y de otras herramientas. Las exportaciones de carne cayeron 15%. En el acumulado anual se destaca la caída de China del 32,6%, en contraste con el crecimiento del 51,2% del bloque del nafta que integran Estados Unidos, Canadá y México. El total de las exportaciones de carne acumuladas en el año cayeron 15% en comparación al igual periodo del año 2019. La carne de vacuna exportada suman 886,9 millones de dólares, 13,5% menos que el igual periodo del año 2019. Y la carne ovina, 25,8 millones de dólares, 19,8% menos. Volvieron los remates y la lana continúa sin recuperarse a nivel internacional. Los analistas estiman que pasará mucho tiempo antes de que los precios de la lana se recuperen, ya que hay mucha lana a lo largo de la cadena. La verdad que la expectativa que teníamos por ahora no se viene dando, que arrancara con una suba, ya con Europa un poquito más controlada del tema de la pandemia, China también. Bueno, todo nos hacía pensar que la demanda podía empezar con más fuerza y el indicador demarcado empezara a firmarse. Bueno, las cosas no se dieron de esa manera, por lo menos en el arranque. De todas maneras, mantenemos la esperanza, el último que se pierde, para que en algún momento empiece la demanda, demanda, bueno, por lana, ¿no? Por, 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 te diría que, que todas las finuras se están precisando una demanda más consistente, más, y con mayor pedido. A nivel local, los operadores simplemente mantienen la operativa sin referencia alguna. Más que nada por mantener las fábricas trabajando, ya que pedidos del exterior son pocos, y los pedidos que hay, también, lo que a nivel de precios es bajote, ¿no? Pero bueno, en las categorías de Corridal, yo te diría que la diferencia de precios son menores, o inciden menos que en las lana finas. Entonces, por ahora, es el único nicho demarcado que más o menos se podría llegar a pensar en hacer algo, ¿no? 60% aumentó la comercialización digital del ganado en los primeros meses del año, ya que se alcanzaron 351.536 cabezas contra 220.009 cabezas de igual periodo del año anterior. Maltería Oriental invertirá cerca de 60 millones de dólares para aumentar significativamente la producción de cebada en Uruguay. Los planes primarios eran para fines del año 2021, realizando las pruebas de funcionamiento de la nueva maltería, pero debido al parate por la pandemia, el objetivo se corrió para el 2022. Con el ajuste, que fue menor al previsto cuando irrumpió la pandemia, el área de cebada de la empresa quedó en 57.200 hectáreas, considerando los diferentes tipos de contratos realizados por distribuidores y productores, y adelantó que el próximo año la superficie a sembrar aumentará 90.000 hectáreas. Los cultivos este año se implantaron muy bien, mientras la comercialización de la cebada a cosechar actualmente llega al 30%, casi 1.000 kilos por hectárea, con un precio promedio de 203 dólares la tonelada. La media de precios, la zafra anterior se ubicó en 193 dólares la tonelada. El concurso y exposición de huasqueros en la rural del Prado fue declarado de interés nacional por la Presidencia de la República. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves 27. La muestra llevará el nombre de País de Huasqueros, con las categorías Pieza Paseo, Pieza de Trabajo y Pieza Tiento Fino. Además, habrá dos premios especiales al huasquero revelación y al mejor box de presentación. Los stands de cada huasquero serán en las caballerizas y se realizarán desde el jueves 17 al domingo 20 de septiembre. Se precisó que debido a los protocolos sanitarios, que hay que respetar la capacidad es limitada, solo 20 cupos. Para la entrega de premios está invitado el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou y demás autoridades. Se vienen cambios en la conformación de la Gremial del Mercado Modelo. Dejará de existir la Asociación de Productores del Mercado para adaptarse a los nuevos tiempos. La realidad es que hasta el momento, digamos, la Gremial que había representado a los productores en general había sido Aprome, integrante de la Confederación Granjera, y que de alguna manera tenía la derecha de la Confederación Granjera a hacer la representación de los productores. Esa Gremial fue fundada en el año 84. En su momento fue creada por productores exclusivamente. Bueno, ese escenario, ese universo ha ido variando, como lo hemos explicado más de una vez, y del 100% de productores pasó a haber otro tipo de operadores, comisionistas, intermediarios, en fin, que no son fieles representantes de productores, o no son productores, por decirlo de alguna manera. Ahora, los operadores se aprestan a conformar una nueva Gremial que se adapte a la Unidad Alimentaria Metropolitana, donde hay nuevos actores. De ahí pasamos de Aprome a Procua, de Asociación de Productores del Mercado Modelo a Asociación de Productores y Comerciantes de la Unidad Alimentaria Metropolitana, donde, de alguna manera, le generamos una base que pretende aglutinar a los productores, a los comerciantes en general, operadores en general, y a una nueva realidad que se viene, que estamos hablando de frigorífico de carne ciclo 2, estamos hablando de todo un sector avícola que no estaba presente, que ahora eventualmente va a estar, de gastronomía, en fin. Estamos hablando de la parte polivalente de la... Polivalente, por ejemplo, y un montón de actores que se van a ir agregando. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comenzó a exigir nuevamente el Código de Autorización para los Movimientos de Ganado luego de haber solucionado los problemas técnicos que estaban afectando el normal funcionamiento del Sistema Nacional de Información Ganadera. Se dejó en claro que no habrá sanciones para los productores que hayan presentado su declaración jurada de DICOSE 2020 hasta el pasado jueves 6, plazo establecido por las autoridades tras haberse detectado las fallas al momento de hacer la declaración jurada en forma electrónica. Los operadores del mercado modelo destacan la poca venta que se ha registrado en el comienzo del octavo mes del año. Según sus apreciaciones, el precio ha influido en la operativa. Hay cosas que están bastante caras, hay muchos productos, si bien no son excesivos los precios, pero fíjate que es parejo lo que es la cebolla, lo que es el boñato, ese tipo de cosas son cebollas que a esta poca del año siempre van a este precio, pero son artículos que nunca fueron tan constantes con el precio. Un hecho a destacar se relaciona a la venta de ajo. Hoy los precios están elevados, pero con el ingreso del producto de China los valores van a bajar sensiblemente. Ya comenzaron a entrar los ascos de China, que eso va a hacer que el precio se reduzca en este rubro considerablemente. Hay una importación de 14 o 15 contenedores, que eso significa mucho para esta plaza, convengamos que esa marcaría va a durar hasta noviembre por lo menos que venga el asco nacional, que ya hay alguna variedad. Digo que antiguamente eran otros plazos porque las variedades eran distintas y acá no teníamos ajo nacional hasta diciembre, pero ahora con alguna variedad nueva que ha entrado en la plaza y que el productor lo ha sabido cosechar, ya para noviembre va a haber alguno. Y sí, lo que vemos con miedo, de repente que para cuando arranque este rubro en la producción nacional, que los precios de ajo van a estar bastante deprimidos, porque 15 contenedores para esta plaza tan chica es demasiado. La feria quesera artesanal de Silda Poullier demostró que hay menores ventas. Pese a la menor oferta, se fue comercializando lentamente, con valores a la baja de 5 a 10 pesos por kilo. Los quesos colonia de primera calidad se pagaron hasta 160 pesos y los de marca reconocidas hasta 220. Los mejores quesos con fermento alcanzan un máximo de 200 pesos, los dambo y cuartirolo 160, el sardo hasta 170, los magros hasta 150 y la muzarella hasta 120 pesos el kilo. La poca manteca casera alcanza hasta 140 pesos, los quesos de cabra hasta 440 pesos por kilo. Hacemos una pausa inmediatamente después. Continúa Flavio Les con más información agropecuaria, conversando con el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Asociación Rural del Uruguay,